Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas demasiado a hacer este tipo de videos y el día de hoy vamos a hablar de la MLB y es que en estas últimas horas está sonando muchísimo, muchísimo un cambio que podría beneficiar tanto a Boston y a los Bravos de Atlanta hay que recordar que los Bravos de Atlanta es un equipo que es contendiente y busca reforzarse para poder aspirar a ganar la serie mundial y competirle a equipos como los Dodgers nacionales equipos así super fuertes y es por eso que el equipo de los Bravos de Atlanta buscaría a dos jugadores claves a la ofensiva y a la defensiva de los Medias Rojas de Boston dos jugadores que sin duda son de lo que mejor ha tenido Boston desde el año anterior hasta este año y los Bravos de Atlanta intentarían llevarse vía cambio a la superestrella de los Red Sox, el campo corto, el shortstop, Sander Bodgars y el primera base que es un gran bateador y también tiene muy buena defensa, Mitch Moreland y es que los Bravos de Atlanta sin duda si adquieren a Bodgars y a Mitch Moreland podrían ser sin duda uno de los equipos favoritos para llevarse a la serie mundial además de que añadirías ofensiva y defensiva al mismo tiempo con Bodgars que está teniendo su mejor momento desde la temporada anterior y con Mitch Moreland un primera base que siempre cumple y sin duda es uno de los mejores en su posición y es que no le va a salir gratis a los Bravos de Atlanta porque los Red Sox están urgidos de talento y se habla de que los Bravos de Atlanta le tendrían a Boston una oferta que a mí me parece que es una buena oferta no está tan mal, sin duda Boston estaría perdiendo un jugador como Sander Bodgars que no tienes otro en el roster y perderías a un Mitch Moreland que es un gran primera base pero bueno Boston ya tiene a su primera base que es Tristón Casas, nada más están esperando que se desarrolle un poco más y se habla de que podrías ser titular en el equipo en uno o dos años pero bueno los jugadores que estaría ofreciendo el equipo de los Bravos de Atlanta sería su pitcher estrella Mike Soraka que es un pitcher que sin duda es joven la temporada anterior fue de sus mejores, lleva tres años en la liga en su primera temporada que debutó en las grandes ligas que fue en el 2018 tuvo una temporada no fue tan buena ni tampoco tan mala fue una temporada más o menos, tampoco tuvo tantos juegos en esta temporada en el 2020 apenas ha perdurado tres aperturas y tiene un récord de cero ganados, un perdido pero bueno es un pitcher que sin duda la temporada anterior tuvo mucha efectividad fue muy dominante y sin duda a Boston le gusta eso de Mike Soraka pero está lesionado entonces por eso no ha tenido un buen año como se podría decir pero es un gran pitcher y el otro jugador sería Dansvin Swanson el campo corto de los Bravos de Atlanta que sin duda no es como Sanders Burgers pero se hablaría que podría bueno tiene mucho talento, tiene 26 años, falta desarrollarlo un poco más pero bueno yo creo que sería un cambio justo me parece que al adquirir a Mike Soraka podría ser un as en los Red Sox un jugador, un pitcher que necesitaría a Boston si o si para armar otra vez una rotación abridora sólida en caso de que se concrete lo de Mike Soraka y Dansvin Swanson la rotación abridora de Boston quedaría así el siguiente año Chris Hale número 1, Soraka número 2, Eduardo Rodríguez número 3 y Nathan Jovaldi número 4 y posiblemente Martín Pérez si se queda en el equipo sería número 5 o 5 abridores que sin duda serían buenos se supone que con esta rotación que tendría Boston en el siguiente año sería para competir ya ahora sí por la serie mundial así que tú dime si crees que este cambio es justo para los Bravos y los Red Sox obviamente Boston pierde a un jugador super estrella como Sanders Burgers que sin duda es de los mejores junto con con Rafael Devers que ha tenido Boston en los últimos años desde que se fue Mookie Betts Budgars también está todavía es muy joven tiene 27 años y tiene mucha experiencia en el mundial y en playoffs así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like